cada día que pasa y Nicolás Maduro permanece en el poder en Venezuela la broma de Juan Guaidó empieza a ser cada vez mayor cada vez empieza a ser el peor ridículo todos los días que Juan Guaidó se dice presidente cuando realmente no lo es bueno finalmente el mundo se ríe de él lo cierto es que esto de Juan Guaidó su autoproclamación ha empezado a ser broma en todo el mundo empezando por algunos países de Latinoamérica donde también han surgido varios expresidentes que se han autoproclamado como Juan Guaidó y vaya incluso ha llegado extremo que han molestado a los verdaderos presidentes y vamos a ver cómo Juan Guaidó finalmente dio el mal ejemplo y se autoproclamó como presidente de Venezuela hace como cinco semanas en mi condición de presidente de la asamblea nacional invocando los artículos de la constitución bolivariana de la república de Venezuela toda nuestra actuación basada en nuestra constitución ante Dios todopoderoso Venezuela el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional y si se autoproclamó vaya no hubo ni siquiera generalmente cuando sucede este tipo de cosas es el tribunal es un juez es el presidente de una mesa de la cámara de diputados o lo que sea los que ponen la protesta es raro que suceda que solo uno lo haga de manera como lo hace Juan Guaidó bueno esto que parece que va a generar una crisis de drogamento de Maduro acabó como una mala broma y se ha replicado porque las malas bromas se replican rápidamente y empezaron a surgir presidentes autoproclamados vamos a escuchar el de Colombia que fue el primero en donde bueno finalmente empezó a haber la broma de cómo se autoproclamaban presidentes así fue en Colombia tenemos que tomar el juramento presidente luterino de la república de Colombia mi primera relación de acto de gobierno a nivel internacional va a ser arreglar las relaciones con Estados Unidos para que nos saque sus nueve bases militares de este país ¡Bravo! 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 Tenemos un ejército por la paz para la paz y no para la guerra ¡Bravo! 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 Es que no le están pagando bien a los africanos y los ponen a sacrificarse en las calles en esas motos hay que subir el salario ¡No es como a los velos le da patria! ¡Detrás de cada presidente de Estados Unidos desde Kennedy hasta hoy hay una guerra eso el pueblo norteamericano lo tiene que acabar porque los que hacen la guerra Son las familias norteamericanas No los presidentes norteamericanos Ni los hijos de los presidentes norteamericanos Esta, el presidente autoproclamado De Colombia Y también en Ecuador pasó lo mismo Otro personaje Otro actor Se autoproclamó presidente de Ecuador en lugar de Lenín Moreno Mi nombre es Luis Monta Presidente autoproclamado del Ecuador Conciudadanas y conciudadanesas todos Reciban un saludo de su presidente El artículo 1 de la constitución de la república dice El poder radica en el pueblo Como presidente legítimo De ahora en adelante Vamos a hacer respetar la constitución del Ecuador Ahora me proclamo Presidente recontraje constitucional del Ecuador Bravo, bravo En Perú también sucedió lo mismo Un joven, ni siquiera salió a la plaza pública También se autoproclamó presidente de Perú ¿Cómo están queridos amigos? Los saluda su nuevo presidente Musoc Desde el sur del Perú Porque siguiendo el ejemplo de Guaidó en Venezuela Cualquiera se puede autoproclamar presidente Como nuevo presidente de este país Voy a solicitar que el Perú se retire del Pacto Mundial de Migraciones Para evitar más ingresos de inmigrantes Que pueden poner en peligro la estabilidad social, política y económica De nuestro país La inseguridad ciudadana se ha duplicado Se ha triplicado Ha aumentado de una manera considerable Porque no se está llevando un debido control de los migrantes Por segundo lugar Se pedirá que se cierren las fronteras Y se solicite visado A toda aquella persona que quiera ingresar a este territorio ¡Oh! Visa Perú Bueno Pero solo lo interesante En Brasil también se decía lo mismo Pero ahí hay algo mayor O sea las cosas están más intensas Porque allá no hay un video Pero este señor que es un actor José de Abreu Díaz También se autoproclamó por Twitter Presidente brasileño Señaló así en febrero 25 de febrero Desde hoy soy el presidente de Brasil Autodeclarado de Brasil Como lo hicieron en Venezuela Lula es nombrado jefe de la Casa Civil, Militar y Religiosa de Brasil ¿Y qué pasó? Respondió Lula Desde la cárcel Ahí está una carta de Lula Escrita con puño y letra La verdad es que no sé exactamente Qué es lo que dice Pero es un reconocimiento Al presidente brasileño ¿No? O bueno El otro presidente brasileño Y no solo eso Dilma Rousseff La expresidenta brasileña También reconoció al presidente Autoproclamado Un buen día Señaló el 3 de marzo Hace unos días Especial para el presidente C. de Abreu ¿No? Que es el presidente Y el vicepresidente María Dosario Esto lleva al destino de Brasil Con perseverancia Y mirando a nuestro pueblo La expresidenta Dilma Que bueno También la sacaron del poder Reconociendo Obviamente de broma Claro A el autoproclamado Presidente brasileño Lo que ha generado Ojo Es la furia Del presidente Presidente Jair Bolsonaro Que incluso Amenazó Hace unos días En una serie de tweets Medio extraños Que es la que lanzó El presidente brasileño De encarcelar Precisamente a este actor Que se autoproclamó presidente ¿No? Y es que Cuando le preguntaron ¿No? Este ¿Qué onda con ese presidente? ¿No? O sea José de Abreu Señaló lo siguiente Estamos procesando Algunos Delincuentes Y este meteoro Será el próximo Finalmente Señalando Que lo iba a meter A la cárcel Y todo esto Se dio En medio De unos tweets Muy extraños De entrada También el presidente Este autoproclamó Brasileño Dice Me puede procesar No le tengo miedo En su tweet Pero Te repito Esto se dio En medio de una especie De tweets Bien raros Porque Jair Bolsonaro Tuiteó un video Bastante pornográfico Un video Del carnaval Brasileño Solo voy a describir Porque no lo voy a mostrar Si no van a censurar El video En donde salen Puros hombres Un hombre Se baja el pantalón Y se empieza A agarrar con el dedo La parte de atrás El trasero ¿No? Como una especie De De placer Y después Otro hombre Se saca El miembro Y lo empieza A orinar En la cabeza Entonces Dice Señaló el presidente Jair Bolsonaro Este es el nuevo carnaval Lo pongo para que usted Saque sus conclusiones Bueno sí Pero no habría que poner el video Y después Saca este tweet Que fue Que generó Todo Que es La lluvia dorada ¿No? Precisamente por Lo que les conté Que finalmente salió Un hombre Y bueno Orinó a otro ¿Qué es la lluvia? Saca Jair Bolsonaro Esas cosas Bueno Este En su tweet Que obviamente generó Que incluso Pornhub En el sitio Pornhubs De repente ¡Pum! Se disparara El La búsqueda De lluvia dorada Imagínense Bueno De todos modos En eso se ha convertido Juan Guaidó En una broma En un chiste En un meme Incluso Como lo diríamos Ahorita los millennials Bueno No soy millennial Pero los millennials Dirían Porque Pues su autoproclamación Que ya vimos Que no va a llevar a nada A nada Completamente Tal vez Maduro Se ha derrocado Pero no veo que Juan Guaidó Sea presidente O sea Honestamente Ha generado Que en otros países Pues lo tomen Como eso Como broma Como meme Si este señor Es el que va a sustituir A Maduro Que eventualmente Va a sustituir A Hugo Chávez Juan Guaidó Bueno La verdad es que No sé Cómo cree Estados Unidos Que lo va a hacer Después de que Toda Latinoamérica Se burla de él Como lo estamos viendo Bueno amigos y amigas Eso es todo por el día de hoy Si te gustó este video Suscríbete al like Para que más personas lo vean Que tengas un buen día Y nos vemos en el próximo video